Hola, bienvenidos a Famosos. Hace unos días platicamos sobre las críticas hacia Kim Kardashian por una imagen que nos mostró de su hija Nord. Hace unas horas ella habló al respecto. ¿Quieres saber qué es lo que dijo? Aquí te presentamos. Kim Kardashian rompe el silencio y habla sobre la pintura de su hija. Así es, Kim ya se está defendiendo de todos aquellos que se atrevieron a cuestionar el trabajo de su hija, después de ser tendencia en las redes sociales con su última publicación, donde nos mostró un cuadro de una pintura que asegura haber realizado su hija. Se trata de un paisaje bellamente pintado que según se asegura que fueron de las habilidades artísticas de la pequeña Nord, a quien le llamó su pequeño artista. De inmediato los internautas simplemente no estaban tan convencidos y comenzaron a cuestionar las habilidades de Nord, ya que la pintura de óleo simplemente parecía profesional, por lo cual aseguraban que habían robado el trabajo de otra persona y tan solo lo habían colocado con el nombre de la pequeña en esquina. Obviamente la reacción fue tan violenta que Kim no tuvo más remedio que recurrir a las redes sociales y simplemente acabar con todos estos rumores y comentarios malintencionados, asegurando que no tiene que demostrarle nada a nadie. Y si la gente quiere creer que es hermoso el paisaje y que fue realizado por su hija, bueno pues que lo crean. Y si no, a ella simplemente ya no le importa qué opine la gente. Además, aseguró que no ve la razón para dudar el talento de su hija Nord, e incluso burlarse de ella, quien hizo un fuerte anuncio a través de un comunicado que comparte en sus redes sociales. Ella dijo, no juegues conmigo cuando se trata de mis hijos. Mi hija y su mejor amiga han estado tomando una clase seria de pintura al óleo, en que se fomenta y nutre su talento y creatividad. Nord ha trabajado increíblemente durante su pintura, que tardó varias semanas para completarse. Como madre orgullosa, quería compartir su trabajo con todos ustedes. Ahí, Kim luego expresó su decepción por todos los adultos que están tomando su tiempo libre o simplemente para burlarse y desacreditar el trabajo de su hija. También dijo, ve artículos de opinión mediante los medios de comunicación en redes sociales de adultos que se desglosen si mi hija pintó esto o no. ¿Cómo te atreves a ver niños haciendo cosas increíbles y luego acusarlos de no ser increíbles? Por último, Kim dijo, saludos a todas las orgullosas madres que aman mostrar las obras maestras de sus bebés. Para demostrar su punto, Kim publicó un tuit donde revela una pintura hecha por la joven hija del director de marketing, Transit Romulus. La pintura es tan realista e impresionante que le llevó a Kim a escribir sobre ella. Ella va a la misma clase de mi hija. Luego, Kim compartió una mirada cerca de la pintura de Ryan y agregó, la pintura es increíble de Ryan, dos bellos artistas. También le mostró a los haters que el arte viene de familia y que North heredó su talento nada más y nada menos que su propio padre. Al respecto, Kim dijo, les comparto algunas de las obras de arte de su padre, quien hizo cuando era niño, adjutando bocetos y pinturas igualmente impresionantes que según alguna vez hizo el señor Kanye West. Ahora sí, dime tú qué opinas al respecto, me encantaría saberlo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.